Bienvenidos gente, bienvenidos. ¿Cómo están el día de hoy? Un poquito apurados. Y bueno, también aquí, que Nakito no está, anda produciendo y tenemos al buen Carrasco. ¿Cómo estás, hermanito? Todo bien, querido Nerds. Aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hay Nakito que me decía que estaba un poco atareado. Así que aquí venimos a reemplazar un poquito y ver esta queso cap que ya es jornada número 2, día 2, ya, Nerds. Sí, ya estamos acá en el día 2. Una disculpa por la tardanza que vamos que unos 25 minutitos retrasados, pero sí que sí se complicó la situación. Y nada más tenemos al pobre Naco produciendo y demás, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué termina pasando el día de hoy. Saludos a todos, bienvenidos, bienvenidos. Y bueno, vamos pensando, ¿no? Que para la gente que no sepa Carrascosa, también caster de la región del sur, mucha experiencia y demás. Así que bueno, no vas a andar para nada, para nada perdido. Llevas ya muchísimo rato, ¿no? En el aspecto de los equipos y demás. O sea que no va a pasar absolutamente nada. No se sientan raros con Carrascosa, ¿sabe? Hasta yo creo que más que yo de la región. Y vamos pensando, ¿no? En este primer partido de regulamentados contra Milan Clash Carro. Sí, sí, ahí tenemos ese AQM que la verdad, muy fuerte que viene. Último campeón mensual de la región. Y ese raro alimentado es que va a tratar de darle un poquito de cara o de plantarse frente a esta AQM que viene muy fuerte. Y aquí en la Queso Cup que ya viene con un 3 a 0, si no me equivoco. Sí, 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 vienen bastante fuertes. No sé quién le venga a hacer frente a Milan Clash, pero sí que sí necesitan ya ponerle un alto. O si no, se van a ir con todo y van a seguir en lo más alto de la tabla. Pero bueno, pasamos a ver el mapa que se va a estar jugando de noqueo. Igual adelantamos los mapitas o los modos gemas, baloncasa estelar y hotzone. Como lo hemos estado viendo a lo largo de todas estas transmisiones. Así que bueno, cuando esté el mapita listo, perdón, lo vamos a ver. Sí que sí que está arrancando y va a arrancar fuerte, ¿eh? Buenas partidas vamos a tener el día de hoy también. Pero pues vamos a irnos adentrando con Freire Infonics en noqueo. Top Brawlers en la parte de la izquierda. Sprout, Mr. P, Leon, Vyron y también ese genio por último. Ojo, con el win rate de ese Vyron un 100%. Y fan que todavía no está jugando, no sé si esté jugado o no por parte de Milan Clash. Pero un 0% tiene ahí algunas composiciones que tú sepas que pueden venir en este mapa, que rascosa. Uy, Sprout, Teltic pueden ser bastante dominantes para tener bastante el control de los dos laterales. Te pueden traer también ese Brock, ese fan que también podríamos ver por ahí. Pueden haber mucha variedad, depende de lo que hayan entrenado, lo que tengan predispuesto. Quizá QM que puede variar un poco más que el otro equipo, siento yo, por el tema de que siempre están en screen constantemente entrenando. Y deben tener alguna variedad en este mapa. Entonces veremos cómo los sostiene Rugoalimentados en este mapa, porque la verdad es bastante complicado. Y van a tener que plantarle cara a este AQM, que siento yo que es de lo más fuerte de la Tami. Es muy difícil, por lo menos, sacarle un set o hasta sacarle dos. Sí, yo creo que sí. Van, Byron y Fang ya los tenemos ahí. Disculpen, obviamente sabemos ahí lo de las redes, pero andamos súper, súper apurados. Así que nada, si no se arreglan, bueno, ahí carrascosa, escriben el chat. Y bueno, ya mis redes creo que ya un poquito se la saben. Entonces, bueno, vamos a omitir ese cuadrito que está por ahí arriba. Y no pasa absolutamente nada, lo sabemos, lo tenemos en cuenta, familia. Así que, pues nada, arrancando, arrancando ya. Ojalá que nos regalen un muy buen partido con emociones y demás. Y que Rugoalimentados tengan cara y tenga temple y calma para poder hacerle frente a este gran equipo. Tu predicción para este partido, carrascosa, 100% Milan Clash. O le pones ahí un puntito a Rugoalimentados. No, yo creo que me voy a ir directamente por Milan Clash. Por el tema de la experiencia que tienen y cómo se están dando las cosas. Aún así, Rugoalimentados puede darle una sorpresa. Un set te podría llevar, pero no creo que el partido. Así que yo creo que por ahí va mi predicción. No sé cuál va la tuya. Sí, yo 3-0, 3-1. Retomando un poquito lo que vimos el día 1. Creo que sí están bastante, bastante fuertes. Pero acá vamos a ver qué es lo que terminan sacando. Recordemos esa variante, ¿no? Que saca el equipo de Milan Clash en el Mundial con un bow y una tara. Y se complica demasiado, ¿no? Ya que tengas a una tara con ulti, seas quien seas, el brawler que seas, te puede sacar súper rápido. Y aún así, no recuerdo quién se lo termina jugando de manera correcta con ulti y demás. Y le terminamos sacando buenos partidos. Pero, nos vamos ya al enfrentamiento. Tenemos, ojito, con ese Sprout, Viron, perdón, Sprout, Coronel, Robs y Genio en la parte de la izquierda. Arriba está la Ems, Rico y Tic. También corregimos el mapa porque tenemos este mapita de noqueos. Se están dando con todos, se inclinan derecha e izquierda. Pero ya regulamentados bastante, tocaban la parte de la derecha. Y le va a costar muchísimo con ese Coronel Robs, que va a estar bufiando y va a estar dándole un poquito más de vida a los brawler. Entonces, veremos qué pueden hacer. De momento, el Rico, que está subiendo mucha presión. La MZ, que en cualquier momento, ese Genio va a ser un peligro constante para regulamentados. Y AQM, que toma el control de la partida rápidamente, Eners. Sí, sí, ya tiene en el centro. Y también, Coronel Robs, bufiando a sus compañeros. P.E.K.K.A. que ya va a pegar más, ya tiene un poco más de vida. Ese Genio que se acerca a los 6.000 de vida. Mientras tanto, sale el gas, se meten muchísimo daño. Iago y Lele Day no saben por de dónde salir. Brob, que prende el G.K. Que termina cayendo cabecita del Tic, se rompe por completo la partida. G.K. en el Genio, mucho daño que hacía la Ems. Pero no les da el tiempo y tenemos el primer punto a favor del equipo de Milan Clash. Muy bien jugado de parte de AQM. En donde presionó cuando era debido. Lo estuvo contra la pared constantemente. Y ahora mucha más presión va a tener Reweb Aplantado. Con esa mano de Cayo 2 que podría venirse en cualquier momento. Y en muchos problemas aún así termina cayendo a manos del L.D. y Ners. Y esto se le complica a AQM en un abrir y cerrar de ojo. Upa, rescata, rescata. Ahí es a quien le peca con vueltita incluida. Emote conecta. Empieza a presionar gadget de Iago. Pero no pega mucho. Brob está cubriendo a sus compañeros. Están recuperando la vida. Sale P.K. Empieza a aumentar ahí zanahorias, espaditas, no sé qué sea. Ojito porque el marcador está empatado, digamos. No hay M. Brawlers que queda con el Rook. Y ese Sprout también. Tiki Yems en la parte de la derecha. Intercambio de daños. Sem se acerca. No la dejan pasar. Ojo que puede caer 192 de vida. A P.K. No le importa nada. Presiona Motev. Motev se está quedando atrás. Sale el gas tóxico. Uy, perfecto. Ahí esos castillos. Empiezan a ciclar los cigarras. Esto, esto, a bueno, a bueno, a bueno. ¿Qué está pasando? Esto va a ser para el equipo de Ryu. Lamentados que empata el marcador 1 a 1. Veíamos que Motev lamentablemente terminaba cayendo a manos de Brob en ese lado derecho. Y bueno, P.K. Muy poca vida. Terminaba de caer. AQM que otra vez no lo cierra, no lo cierra completa la partida y le puede pasar, esto se le puede complicar un poco más si no empieza a cerrar rápidamente los partidos. Así que a tener cuidado AQM y qué complicado es parar a P.K. Con ese producto que le está haciendo la vida imposible a Lele, a Brob y a Yagiago. Sí, sí, a ver, ahí, no sé, siento que se confiaron un poquitito. Motev tampoco entró tan agresivo como lo estaba haciendo P.K. Pero bueno, de mientras se inclina la partida derecha e izquierda, intercambio de básicos, el Rico conecta. P.K. Que sale también, está haciendo de las ollas, cayo 2 con la mano, se asoma el gas tóxico en la parte de abajo y en la parte de arriba. Ya sale también en los costados. Yagiago muy agresivo, ulti del Rico, 2 para 2, se viene la cabecita del Tik, ¿dónde está la mano? Uy, perfecto el gadget, el Kenyo se pega, el Tik lo deletea. Ojo, P.K. Nuevamente, perfecto los castillos. 1v1, 1v1. Una partida para el equipo de Milan Clans. Muy, muy bien jugado, Ners, de parte de AQM, en donde no se sintió tan presionado el Rico que en algunos momentos tenía momentos de lucidez. No lo supieron concretar muy bien y qué complicado, qué complicado que tuvo la partida para el equipo de reglamentado. A ver si logran plantear un poco mejor esto, el Tik que tiene que acertar un poquito más, sacar ese ciclo de cabecitas. Pero de momento, AQM que toma esa ventaja. Sí, sí, lo están haciendo bien y ya está muy tocado, ¿eh? Los tres jugadores de Milan Clans juntos están buceando cuánta vida tienen el equipo de reglamentados. Lo veo bastante difícil y complicado, pero aún así no termina cayendo nadie, carrascosa. Está complicado, a ver si un motes por ese lado izquierdo puede sacar quizá una ulti. La presión del L que termina cayendo el murito de parte de P.E.K.K.A.S. Que viene con ese gancho en la cabecita del Tik que no llega a impactar doble kill de parte de AQM y termina este puntito. Es para ellos, querido Nerds. Y esto ya, el primer set, está nada para ellos. Sí, 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 está nada, ¿eh? Está a un puntito para llevárselo. Ojito, ¿qué está pasando acá? Uy, mota bastante tocado. Lele Day empieza a intentar, intentar hacer un poquito de daño. Pero P.E.K.K.A. muy agresivo con el Sprout. Se acerca el genio amenazando con la mano. Retrocede todo el equipo de Milan Clash para empezarse a bufear con ese coronel Ruf. Brock que intenta hacer por su parte lo mismo. El zoneo en la zona central, pero no lo consigue. Simplemente retrocede en ojo. Uno, dos, impacta. Es a Ems que termina cayendo tres contra dos. Tres contra dos. Se puede venir aquí la victoria. El primer puntito. Ay, los castillos perfectos. La mano mejora el pobre de Tik contra el universo carrascosa. Y ahora sí, lo veo muy difícil esto. Y creo que va a ser el primer punto para el equipo de Milan Clash. Sí, sí, va a ser primera partida para el equipo de parte de AQM, querido Ners. Qué complicado que lo tuve regulamentado. Sinceramente, el Sprout les jugó una mala pasada. El genio que cada vez que tenía la mano presionaba mucho. Con esos básicos que van siempre haciéndote un poquito de daño. Retroceder siempre tenía que hacer regulamentado. Entonces tenía un poquito de mejor matchup quizá AQM. Aún así, bien jugado de parte de los regulamentados. Pero no fue suficiente para quitarle este primer set. Sí, ahí está. A ver, ojito con ese drafteo, ¿no? Que casi no, Coronel Ruf no es tan lúcido. Pero ese balance que le hicieron mete mucho daño. Potencia a sus compañeros. Les está subiendo vida constantemente, constantemente. Y al final de cuentas se termina sacando muchísima, pero muchísima ventaja, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver qué termina pasando de mientras esto está 1 a 0. Creo que era el resultado en este primer set que todos esperábamos. Pero nos concentramos en el segundo que se viene de Atrapajemos. Vamos a ver cuál es el mapa. Cuáles van a ser esos picks, ¿no? Que pueden estar saliendo en este enfrentamiento. Así que, bueno, nada que rascosa. Era ese resultado que más o menos esperábamos, ¿no? Sí, sí. O sea, era lo que se iba a dar y lo que íbamos a tener. No era más. Era muy complicado para recomendados. Tiene buenos jugadores. Los tres son estupendos jugadores. Pero el problema ya fue, y quizás en el tema de drafteo no tenían cómo contrarrestar quizás como el Sprout, que es un problema constante en este mapita. Así que veremos si en Hard Rock Mine pueden hacerte la suya, querido Nerds. Porque, bueno, mapazo que tenemos de gemas. Sí, sí. Ahí nos encanta, ¿no? Nos encanta mucho ese Hard Rock Mine. Así que nada, en la parte de la izquierda observamos a Stu Rosa nuevamente con el Rus que ya se empieza a ver. Ya se empieza a decantar el nuevo meta que vamos a estar teniendo. No sé si dos meses, dos meses y medio. No sé cuándo vayan a salir esos cambios de balance. Ese cuarto lugar a ese Rico. Y Squeak, ¿eh? Ojito con Squeak, que lo acabo de ver ahí en la transmisión de Spew con Sobadillo, con ese Europa División 2. Y Squeak muy fuerte, zoneando, conectando. Esa ulti que te ralentiza, que casi casi al momento de que una babita te conecta, estás casi casi decantando tu muerte porque te van a concentrar el daño, ¿no? Y bueno, ahí ese Spike y esa Max que tenemos un win rate por parte de Rigulamitados que ha ganado, me imagino, ¿no? Con ese Spike un 100%. Pero nada, el partidito que está a punto de arrancar. Muchas gracias a todos los que están en el directo. Se les agradece demasiado y un saludito. Así que bueno, Carrascosa, ¿ves que el equipo de regulamentados piensas que va a poder hacerle frente en este momento? Uf, depende mucho de los piqueos que te puedan llegar a otorgar. Esa Max que se ha estado viendo un poquito más, por lo menos en la TAM, se ha estado viendo un poco bastante en el medio. El Spike que podría traer una muy buena composición. Regulamentados va a tener que ser paciente, esperar ese momento quizás de AQM que es como un poco más débil o que se dejan estar. Se podría decir que algunas veces AQM como que se relaja un poco y dice, bueno, ya esto puede estar más que terminado. Y ahí Regulamentados quizás puede tomar ese momento y quizás llevarse un concept. Pero de momento en la palestra y en todo, AQM tiene bastante ventaja en este sentido. Vale, vale, vale. Pues vamos a ver qué termina pasando a continuación. Imagino que ya está ese drafteo, esa fase de picks. Y estamos a punto de iniciar este enfrentamiento. Recordando que es el primer partido, un poquito que llevamos tarde. Pero aquí estamos y muchísimas gracias Vans, Mr. P y Fang que ya nos comentan ahí en el chat. Así que bueno, Fang, no sé cómo lo has visto tú, pero yo creo que va a ser un permaban a partir de este mundial. O no sé, creo que necesita un cambio de balance, algo así por el estilo. Con la ulti te puede llegar a los tres, tiene el Gatjet de Stun. Yo lo veo muy fuerte, ¿no? Sí, sí, en buenas manos creo que es un peligro total el Fang. Sinceramente, si le da los espacios y si sabes ocupar los recursos que te puede otorgar, como sus ultis y sus gadgets, creo que es un Brawler bastante peligroso en ese sentido. Ahora sí, verse quizás en este mapa Fang, no sé, es muy arriesgado quizás con los Brawlers que te pueden salir en contra con el control que te pueden otorgar otros. Aún así, es a QM y R o alimentado. Pueden traer cualquier cosa a estos chicos. Hay que ver qué habrán entrenado, qué habrán propuesto en esa Scream. Hasta este momento creo yo que es una incógnita que pueden piquear. Y también cómo se ve esa fase de PIX, que la verdad es bastante intensa y bastante dividida en temas de composición. Entonces, eso es lo lindo, por lo menos, de este PIX, que podemos ver muchas cosas. Sí, sí que sí. Creo que nos está terminando de encantar, ¿no? De fascinar este nuevo formato. Más movilidad que se le dan a los partidos. Más visibilidad que también nosotros podemos tener a la hora del casteo. Los espectadores también creo que están completamente entretenidos. Además, ¿no? Lo que siempre ahí platicamos que se pueda ver dentro del juego o dentro de lo que sea. Pero, nos vamos ya al primer enfrentamiento de este set. Número 2, coronel Ruxesto y 8-bit por el parte de Milankrash. Del otro lado, sorpresa, ¿no? Que no tenía... que tenía ya un ratito que no veíamos a Grom. Es apenas en la zona central y lo complementan con un rico en la parte de la izquierda. Interesante ese Grom, que la verdad, desde que lo nerfearon un poquito, lo tocaron, no se estaba viendo mucho. Lo decide llevar regulamentado. A ver cómo le va. Y P.E.K.K.A. que ya tiene su torretita en el centro. Y mira ya cómo retrocede el midlaner de parte de regulamentado. Hay cambio de línea. Cuidado con Lele, que ya tiene la gadget. La marca, que Cadu se la esquiva muy bien P.E.K.K.A. con ese gadget. Y de momento, dominio del centro completamente de AQM. Y los laterales también. Hay muchos problemas al equipo de parte de regulamentado. Brock que va a tener que sacar esa ventaja con ese Grom por el lado derecho. Pero de momento, se le complica mucho. Sí, se complica bastante la situación. Esto que está 5 a 4. Cadu que tiene la oportunidad. Vamos a ver la gema, por favor, que la levante. 6 a 5. Lele también, que lo está haciendo muy... Ah, bueno. Lo terminan deleteando. Súper feo. Muy, pero muy rápido. P.E.K.A. en la parte de la izquierda. 6 a 6. Brock que está sacando ventaja. Por favor, Cadu. Empieza a conectar. Lele que ya llega. Cayo Dote se adelanta. No le importa nada. Mira nada más ese perrito ahí. Cabreando en la zona central. Termina saliendo. Moth avanza. Tira el gadget. Se revienta ahí el muro con el casco. Bombota. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Hay cuántas gemas? Tira. Bueno, P.E.K.A. P.E.K.A. Weltica, papá. Incluida. Ay, payay. Termina ahí pisando la trampa. Se espantó. Y objeto porque así que si suelta acá. Que tiras a 6. El equipo de Dylan Cash lo tenía difícil. Y de repente ya había un marco de gemas. No, para otra cosa. Ahí veíamos los giritos. Y sigue girando a P.E.K.A. Que la verdad se divierte bastante ahí girando. Muy bien jugada parte de AQM. Regulamentados que en un momento tenía así el empate en gemas. Y poco a poco se vio disminuido por ese Stub. Por ese Roof por el lado derecho también. Y qué problemático que es el Stub. La verdad no lo podía controlar ese Rico. Le rompió bien los muros. Y el 8-bit con esa torreta. Velocidad, daño. Es un fastidio completamente para esa Bell. Así que veremos si pueden hacer algo distinto. De momento cambio de línea de parte de regulamentados. Para ver si pueden contrarrestar un poco la presión de AQM. Sí, sí. Vamos a ver qué termina pasando acá. No sé si soy yo o el juego se nos quedó sin sonido. Ya está claro que sí, Nachito. Te quiero mucho, Hermoso. Mira CayoDoc. CayoDoc, ¿qué estás haciendo ahí, papi? Mira, bro. Bueno, no les importa nada. No hay líneas. Hay una fiesta ahí en el mapa. Bro, que termina cayendo CayoDoc. Ese perrito rushador en la parte de arriba. P.E.K.A. Conecta. Se bufea. Uy, en los costalitos. Barra, barra. De ese coronel Roof Mote. Que se estrella contra la pared. Con el casco Ponketo ahí. Reavienta. 6 a 2. Ulti de Lele. Mejor el gadget de P.E.K.A. Ventaja. Nueva mil de para mil anglás. 6 a 3. Y qué problema está haciendo constantemente. Un dolor de cabeza ese estú de parte de Mote. P.E.K.A. Que aguanta muy bien el centro. Ahora tiene que retroceder. No tiene torretita. A ver si ya la tiene. Lo logra tener. Y ahora Bro, que empieza a romper con su ulti. Y Lele, que hace su trabajo con los rebotes del rico. A ver cómo lo hace ahora para el equipo de parte de AQ. Ah, bueno. Ya lo logró. O sea, ya AQM lo logró. Querido Ners. No hace falta que lo diga. Pero esto ya puede ser cuenta regresiva. Sí, sí. Ahí otra vez. Mira, Lele, Lele. Agua es papi. Agua es papi. Que te están pegando muy feo. Anda, ¿dónde andas soltando los básicos? Hermoso. En la parte de arriba sale Kaiodok. Pekka que se va a esconder. A aventarse el teleport extremo. Vamos a ver si se la juega. Ojo con Lele. Lele que lo termina. ¡Enimilando bombota! Sí. Se viene el reinicio. Aunque no creo que se venga la remontada. Mote que lo cierra. Bro que no puede salir. Falla absolutamente todo. Y es 11 a 0. Y el equipo de reglamentados que se complican demasiado. Se complica. Pekka avanza, avanza Kaiodok. Bro que va llegando 8 segundos. Nada que hacer. Cárra es cosa. Y el equipo de Milan Clash. Se va a terminar quedando con estos segundos en 2 a 0. Muy bien jugado de parte de AWM. Y aquí entra el debate de que quizá. Que podrían haber traído en vez de el Grom. Porque sufrió demasiado. O contra el Roof. O contra el Stu. Entonces ya viene la fase de piqueo. Que decían ellos. Pero la verdad. Muy bien jugado de parte de AWM. Nos asustamos en el final. Ahí con ese Grom. Llevándose la kill de Pekka. Pero no era suficiente. No tenían a nadie ahí. Para poder llevarse la gema. Entonces bien jugado de parte de AWM. Y este 2 a 0 que ya pone. Y está jugando muy, muy safe el equipo de AWM. Y no le está costando demasiado. Contra este Rugo Alamentados. Que lo está tratando. Pero no logra por lo menos sacarle alguna partida. Sí, no lo logra. No lo logra. Están muy tranquilos. Se ven muy confiados. Esa confianza creo que es buena. ¿No? No sé. Cometiendo ciertos errores. Tal vez con ventaja. No sabiendo aprovechar esa ventaja. Pero sí que sí. Enfrente tienes jugadores muy complicados. De mantener. De controlar. Y se complica la cosa. Así que bueno. Nos vamos al Z número 3. Balón. Vamos a ver el mapa que se va a estar jugando Carrascosa. Porque esto es un rotundo 2 a 0. Y se puede ir 3 a 0. Sí, sí. Tiene el precedente. Tiene más o menos que esto puede terminar acá en Balón. Veremos si el regulamentado quizá empieza a despertar un poco. La fase de piqueo también le puede favorecer un poco. Pero es difícil. Difícil la situación para el equipo de parte del regulamentado. Y a ver si AQM no afloja. Porque te puede pasar lo mismo que te pasó en las finales mensuales. Te pueden sacar un set. Quizás te puedan sacar otro. Y no llegué hasta el último set. El clip de Spiuk me encanta. Me da vida. El clip que le acaba en el clip me da vida. Me da vida. La risa más sincera que pude haber visto en mucho tiempo. Te lo prometo. Pero bueno. Ni hablar. Ya cuando esté el mapa listo. Y si no está listo. No pasa nada. Esperamos a que arranque. Este ya tercer set. Y ahí tenemos. Es Nicky Fields. Como de que no va a estar listo. Es tú. Rosa. Rico. Ese genio. Y Fang. Los tenemos en la tabla. En el top. Un win rate del 100%. Con Byron. Y ese crew que tiene un 0%. Pero. Ni hablar. Vamos a ver que termina pasando acá. Viéndonos un poquito esos Brawlers. Creo que las composiciones pueden sacar esa rosa. Como lo estamos viendo con un 20% de win rate. Qué más en este mapa. Creo que puede venir es tú. También una Tara. Sandy Ems. ¿Qué dices que habrás causado? Uy. Pueden. Pueden venir muchas cosas. Cuidado con esa rosa. Que si. Quizás no la baneas. Se te puede complicar. El rico. La Sandy. La Tara. Hay muchas cosas. Que puede variar en este mapa. Y. Y veo por ahí. Que a mucha gente. O le gusta este mapa. O no. O lo odia. Sí. No sé. Ners. ¿Cuál es tu posición en este mapa? Pero. Mi posición. Yo odio todos los mapas. Papi. Yo no tengo equipo. Yo. 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 Todos los mapas los odio. Yo juego con randoms. Me están saliendo canas todos los días. Me están saliendo más y más. Igual es por la edad. Pero más aparte. Le agregas ese toquecito. De. De. De randoms. Bueno. Yo odio todos los mapas. Yo me divierto aquí. Pero bueno. Ya. Jugando. Yo. No me gusta ningún mapa. Así que bueno. Vamos a ver. El equipo. Que. Que deciden. ¿No? Que deciden. Traer. Y. 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 Esa Bea, ese león Y si no me equivoco Va a aparecer por ahí No lo alcanzaba a ver el Brawler Terminaba cayendo rápidamente, pero después lo comentamos Así que, de momento, ventaja para AQM en el centro totalmente Si, si, tienen como te digo Toda la ventaja Ese león que no puede hacer mucho Pingüineras que ya está en la parte de abajo Sale con todo, Cadu, Tormenta De Brockmote que retrocede y Pekka Pekka, 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 Pekka Que se mantiene arriba, no le importa Absolutamente nada Brock, está muy bien Posicionado, Traca, duerme, le dan la pelota Dispara Mote que sale salvando ahí En la línea, en la raya Sale Gale, ojito Porque Pekka tiene el brinco, Cadu ¿Dónde andas Cadu? ¿Dónde andas Cadu? Ah bueno, bueno, bueno Y esa desconcentración, casi era el gol Se viene el brinco del Crow, brinca todo No hay chance, no hay oportunidad ¿Quién remata? Manda el corner Tiki, ojito Mr. P Tiki, golazo Pekka le dice, pásamela Y dice, calla, yo me quiero hacer más famoso 1 a 0, carasco Por favor Qué dominio de parte de AQM, a ver si con esta ulti No, no, es que no puede, mira Mote Cómo asedia el equipo de parte Regulamentados, otra ulti que cicla Están como Pedro Por su casa el equipo de parte de AQM Querido Ners, aún así Regulamentados que trata, trata Trata, trata, pero no es suficiente Mote, Pekka Y compañera Están vueltos locos Con Cayo Doc No puede entrar el equipo de Regulamentados A falta de 40 segundos Sí, no, no hay chance No hay por dónde Está bastante complicada la cosa Yago, 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 Yago Golazo, papá Qué buena Por parte del equipo de Regulamentados Empatando A falta de nada más y nada menos Que a 20 segundos Avanza León también Pekka, Pekka en la zona central Trata, desaparece de la faz de la tierra Le meten un picotazo de la beca Uno a uno Quién mantiene No te acerques, bro Tranquilo que te estás bajando Mucha vida Ay, ay, ay Piramote Jugando ahí con el mental Del equipo de Regulamentados Revianta con la ulti Perfecto Seca que el básico Se viene que hayo Conecta Ah, bueno Ay, no ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Esto, qué va a ser? Ah, bueno, bueno A ver Tiki Tiro penal Pekka, Pekka Pekka Ah, no te la estoy comprando Pekka Salen todos Y la termina metiendo En el centro Amigo El equipo de Milan Clash Anda con la confianza A tope Carrascoza Uno a cero Y doble punto de partida Es que ya si te hacen esas cosas O sea Les metieron un gol Dijeron ya Vamos a controlar La Sandy Que a ver Te daba ese espacio De tener la ulti Pero qué problema Está teniendo Regulamentado El poder controlar A Motep Y a Pekka Que la verdad Están vueltos locos Jugando Y de momento Mucha ventaja Para AQM Que ya tiene Este doble match point Para poder ya tener Tres puntitos Más en esta Que eso Sí, sí Ahí yo creo que se van A alzar En lo más alto De la tabla Pingo Irán en la parte De la derecha A todo Estoneando El pobre Sandy Con todo Y el gadget Del que se durmió Fue él Y lo mandaron Al respawn Motep Contra la vice Viene el pase Golazo Golazo Tranquilo El gol de Pekka Y ya mueve El marquador Uno a cero Súper rápido Carrascoza El equipo de Regulamentados No sabe Qué está pasando No sabe Cómo detener a Pekka No sabe Cómo detener a Motep Ni siquiera Ese Mister Pekka Que le está provocando Muchos problemas Termina cayendo Por ese lado izquierdo Cuidado con el león De parte de Diago Pero te salta Pekka En la cara No te la puedo creer Ners Qué está haciendo Ay, pero Motep Ay, bueno Es que pueden hacer Lo que quieran Ya estos chicos No pasa nada Ners Pero bueno Regulamentados Que lo está intentando Pero es mucho El dominio Que está teniendo A QM En este partido Sí, sí Es bastante ¿No? Bastante Ese dominio Sale Yago Se lleva la vida Le prenden ahí El remolinito 1 a 0 ¿Quién saca la pelota? Mándala filtrada Papi Mándala con triángulo Bueno, no No la mandó No le importa nada La mandó Pero a la Ninguna Absolutamente nada La pingüinera No, no No, no No, no No, no No, no No También Rob En la zona central Llega la Ay, 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 ay Ay, ay, ay Se viene el gol Se viene el gol Se viene el gol Lo estamos mofándola Lo estamos adelantando Golazo 2 a 0 Y esto es el rotundo, rotundo 3 a 0 por el parte de Blank Lash Carrastosa GG para ambos Equipos, GG para el regulamentado Se intentó, pero AQM viene con una confianza Viene con este gran nivel Y a ver cuándo AQM va a bajar el nivel Porque si empieza así el año No me quiero imaginar al término de este año Así que 3 a 0 Regulamentados que lo intentó Oners, pero no era suficiente No, no había chance No había oportunidad, no sé Como lo platico Quién va a ser el equipo que le termina Haciendo frente, tal vez salga un equipo A medio año o en unos meses Pero bueno, hoy por hoy creo que Blank Lash Está un escaloncito más Que la mayoría de los Equipos de la región, pero bueno No pasa absolutamente nada, 3 a 0 Regulamentados, hay que Reposicionar, si cae, Adol, que remoso GG, bien jugado, nada que hablar Nada que decir, la confianza tope Y bueno, pues ahí está Pasaremos a ver la jugada del partido Que hubo varias Vamos a ver cuál nos tiene la prueba Lista Nakito, que es el encargado El día de hoy de aventarnos Esas jugadas hermosas, preciosas ¿Cuál es papi? ¿Cuál es papi? Mira nomás, mira nomás Mira nomás, que hermoso Nakito Peca dice bueno Vamos a tirar un penalti Faltando 50 segundos Se viene 3, 2, 1 Tiki, golazo Qué grande Qué grande Peca ahí Anotando ese golecito Así que nada Ahí está la jugada La jugada del partido Y vamos pensando ya en Chimpancés contra Renegados Otro gran enfrentamiento Que vamos a tener a continuación Pero, como saben gente Nosotros vamos a una pequeña Pequeña pausa Y volvemos